Esa protesta que tienen la mayoría de los hijos de pastores, dicen, Dios me robó a mi papá. Está la parte esa también, que hay hijos de pastores que son unos desacatados. Ahí vamos. Pero yo no puedo meterle un chic a mi hijo, que él es un pastorcito. Y a ver si así le llama un pastorcito. Compórtate como un pastorcito. Vive como un pastorcito. No, él no es un pastorcito. Él es el hijo del pastor, pero es un ser humano, un niño. Que el pianista que es mi hijo tiene dos muchachas, la cual la besa, la manosea. Porque aparte de que toca el piano, toca la danzarina, toca a las hijas de los miembros y papá está callado porque es mi hijo. Y es el único pianista que se necesita dentro del templo. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta, de los siglos y de todo el universo. Hacía falta ya. El mundo lo clamaba. No podía subir videos con nadie en este canal porque todo el mundo a una sola voz vociferaba, gritaba por el predicador de la romana que todo el mundo ama. Con nosotros, el pastor, Alex Jambier. Qué distinción, la gloria sea para mi papá. Qué gloria, ministro. Es un honor estar aquí una vez más, ministro y reverendo Félix Aquino. Santo. Compartir contigo y como siempre edificar. Me hacía falta compartir contigo. Estamos más lejitos, no podía ni darte la mano ahora. Conchole. Pero es un honor, tú sabes que sí. Es un privilegio. Lo que pasa es que usted sabe que tenemos la bendición de ser personas del mejor color que Dios se pudo inventar. Yeah. Entonces nos metieron como 17 luces. Para que más o menos sobrellevemos la vida. Tenemos un tema muy importante hoy, pero antes me gustaría que usted me aclarara un poquito un tema que yo oí en las redes sociales ahí con usted. Porque uno debate una cosa y yo digo, ¿cómo Alexi se va a poner a debatir con personas, a abusar así de gente que no tiene manejo de la escritura ni nada? Yo escuché como uno murmullo, un debate, qué sé yo, qué. A veces es necesario sentarse, ministro Félix, y poner claros algunos puntos que son de gran edificación. Porque hay temas que traen confusión. Entonces bueno, siempre sentarse. Claro está, siempre y cuando haya un nivel de madurez, de templanza y de humildad. Que usted me escuche a mí, que yo lo escuche a usted. Y podamos edificar y sacar de confusión a la multitud. Amén. De verdad que fue un debate y hubo un manejo de gran educación y de gran altura. Sí. No sé, no se dijeron un par de cosas. No, 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 no. Usted sabe que yo soy muy educado. Muy educado. Y nadie, nadie alzó la voz ahí. No, tú sabes que cuando yo... No, porque cuando la cosa está saliendo de control, yo digo, hoy en día. Y todo vuelve a la normalidad. Y para usted, usted ganó el debate entonces. Mi objetivo no fue ganar en sí. Mi objetivo fue poner los puntos claros. Y creo que en cualquier momento hay una segunda ronda. Pero según la opinión pública. Sí, sí. ¿Según la opinión pública ganó usted? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero repito, mi objetivo no era ganar. Mi objetivo era aclarar ciertas cosas que dicen que son pecados, que en verdad no son pecados. Claro. Que han sido tonterías, que se han estado hablando por mucho tiempo y que cohibe a la gente de realmente gozar de muchas cosas que Dios ha creado para nosotros. Es así, es así. Pastor, el tema de hoy es picante, pero edificante. Yo quiero que nosotros hagamos de forma constructiva una crítica profunda a un liderazgo injusto que hay en casi todas las congregaciones. Líderes que no decidieron ser líderes, ungidos que no decidieron ser ungidos, pero así la gente lo visualiza y lo ve. Estoy hablando de los hijos de los pastores. Y me gustaría abundar un poquito sobre ciertas cosas, porque normalmente muchas de las personas que muchas veces hasta se van de las iglesias, se van de las iglesias, por cierto comportamiento que ven los hijos de los pastores. ¿Qué opinión le merece a usted ese tipo de cosas? Quizás no sea la forma adecuada de introducir lo que voy a decir, pero la mayoría del problema no lo tienen los hijos de los pastores. La mayoría del problema lo tiene usted como pastor, porque cómo es posible que usted lunes culto fuera, martes un estudio, miércoles culto de dama, jueves culto de caballero, viernes inventa algo, sábado culto de joven y domingo culto general. Siete días de culto, no hay forma ni aún ni los miembros compartir con su familia. Lo fuerte está que el niño crece traumado porque no hay tiempo para ir para el parque, no hay tiempo para comerse un helado, no hay tiempo para comerse un picapollo. Es su escuela, instituto, iglesia, iglesia, instituto y escuela. O sea, el niño crece frustrado, traumatizado y cuando llega a cierta edad, muchos se desaparecen del mapa y se van para su discoteca a bailar el loco mío. Y un sinnúmero de cosas porque está cansado. De igual forma, algunos se quedan dentro de la iglesia porque papá lo obliga. Le dice el día que tú no quieres ir a la iglesia, te va de la casa. Usted tiene que aprender que el niño tiene que ser niño. Exacto. A veces el niño está creciendo y tiene un feeling de predicador o de adorador y el papá quiere meterle obligado. Iglesia, iglesia, iglesia. Cuando llegan a una edad, no respetan a nadie, se desacatan. Por eso la mayoría de los hijos de pastores, muchos, hoy están desacatados en la 42 en Hualey, desacatados, no me hable de iglesia. ¿Y qué pasó si tu papá es pastor, tu mamá es pastora? Sí, pero es que no me hable de eso. Entonces, a veces vemos a los hijos de los pastores y queremos echarle el muerto a ellos. A veces hay que entender la situación. Sí, pero yo digo que yo no podría responsabilizar a una sola entidad, porque hay muchos factores. Por ejemplo, pastor, están esos hermanos de la iglesia, que el ministerio de ellos es vigilar cualquier cosa que haga mal a los hijos de los pastores para culpar a los pastores. Están esos hermanos también, que le ponen una presión al hijo de pastor como si él fuera el mismo pastor. Y eso es algo que daña y hiere mucho el corazón de los hijos de los pastores también. Por eso te explico, hay cosas que le queremos, y te voy a hablar bíblicamente en un momento, le queremos echar la culpa solamente a los hijos. Y vamos a entrar con ellos en un momento. Pero hay muchas cosas que no son los hijos, son los padres. Porque yo soy pastor. Pero yo no puedo meterle un chic a mi hijo, que él es un pastorcito. Y a veces así le llaman, pastorcito, compórtate como un pastorcito, vive como un pastorcito. No, él no es un pastorcito, es el hijo del pastor, pero es un ser humano, un niño. Entonces hay que dejarlo ser niño. Entonces, a veces no queremos ni que juegue, porque tú eres un hombre de Dios. Oye eso, tú no puedes estar viendo muñequitos, di que la vaca Lola. Tú no puedes estar viendo la granja de Zenón, di que con medio peso compró un gallito. Y el gallito, tú tienes que estar viendo eso. Entonces, tú tienes que dejarlo ser niño. Ahora bien, cuando tú como padre, no intruya a tus hijos, porque son dos cosas diferentes, intruirlo en el camino, pero tienes que entender que también él tiene que vivir su estapa de niño. Hay muchos hijos de pastores que no tuvieron una estapa de niño, ni adolescencia. Todo era iglesia, 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 iglesia. Ni yo aguanto ese fuerte. La mayoría de los pastores, atención país, están muriendo de la presión. Tienen problemas cardíacos, problemas respiratorios. Cuando yo me metí al pastor, cuando Dios me llamó y tomé la decisión, yo dije, no, pero es que esto es terrible, porque si todo está muriendo de un ataque cardíaco, problema del corazón. Pero me di cuenta de algo, Félix. Es que la mayoría no tienen tiempo, no tienen un día para compartir con su familia. ¿Cuál es el objetivo de tener tantos cultos a la semana? ¿Por qué tantos cultos a la semana? Líder, todavía no entiendo si es para poder captar el diezmo, una ofrenda, o para poder pagar los biles con tantos cultos. Eso está fuera de ética, está fuera de control. Yo doy tres servicios. Martes, martes, disipulado. Viernes, culto de restauración y llenura espiritual. Y domingo, domingo, culto general, domingo, culto general, culto evangelístico. Tres servicios. Y Dios se glorifica. Los lunes me voy para donde yo quiera, con mi familia. Los miércoles, para donde yo quiera, con mi familia. Los jueves, para donde yo quiera, con mi familia. Ahora, todos los meses, cada dos meses, se hace el culto de los jóvenes. Un culto poderoso. Pero yo no puedo estar 24-7, día y noche y tarde. Entonces, tomamos el texto, lo sacamos de contexto, un pretexto. No porque David decía, es mejor un día en la casa de Jehová. Sí, sí. Malinterpretamos el texto. Entonces, ¿por qué hay tanto matrimonio derivado de líderes? Es que no hubo tiempo para estar con esa mujer. Esa mujer le decía, pero mi amor, ven, que el rancho está ardiendo. Estoy en Dios. Recientemente hemos visto, en los últimos años realmente, pero este año, en lo poco que tiene más que nunca, hemos visto varios ministros, ministros de renombre, hacer públicos que están en un proceso de divorcio. Honestamente, ¿qué tan difícil sobrelleva una congregación cuando tú tienes que estar todos los días prácticamente en algo de la iglesia y tú no puedes dedicar, tú nada más tienes tiempo para ser pastor, no tienes tiempo para ser padre? Es que eso es falso. Esa puede ser una de las principales razones que estén produciendo los luchos. Claro que sí. Ejemplo, hay un ejemplo vivo en la Escritura. Moisés estaba desde las seis de la mañana, voy a poner ese ejemplo así, hasta las siete de la noche, aconsejando al pueblo, hablándole al pueblo, que mira, iban con todos los problemas del mundo. Cuando llega el suegro, que es esto, los sacerdotes de Madian, dice, hijo mío, a ti te va a dar un ataque cardíaco, a ti te va a dar un asunto que nada más va a que hacerlo, oye, integrate, con tú y tu unción, con tú y tu gloria, con tú y tu aceite que tú tienes, tú te vas a morir. Ajá, claro. Yo te diría a tu esposa, mira a tu esposa, vete con tus hijos, atiende a tu, oye la palabra de esto, atiende a tu mujer, mira a tu familia ahí. Esa mujer tenía más de cinco meses o un año que Moisés no la tocaba. Esa mujer desesperada, hombre de Dios, ven, hombre de Dios, tócame. Tuvo el suegro que decir, vete, atiende a tu esposa. Y levanta de 50 a 50 un grupo de líderes que puedan trabajar por ti y que solamente cuando haya un caso que ellos nos puedan resolver, que lo hablen contigo. Y no solamente hombre, porque también hay pastoras que son las grinas en el llamado más fuerte, en el matrimonio. Y hay pastoras que tú lo oyes, Cilicio. Que hay uno, el marido, mi amor, pero ven, porque ya estoy viendo los demonios, estoy viendo malicia. Sácame este demonio, ven. ¡Para prenda al diablo! ¡Yo no estoy en carne, yo estoy en Dios! Mi amor, pero ven, hay un caso de una líder, la cual yo conocí, que el esposo se le fue, ella estaba llorando desesperadamente. Pastor, lo haré por mí. Cuando yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa en sí? No, porque yo realmente tenía más de seis meses que no le daba la bendición. Él quería camarón y dice, no hay camarón hoy, no hay camarón mañana, porque yo te bendió. Y primero Dios. Eso está antibíblico de todos. Claro que sí. Entonces, tú tienes que aprender a separar el pastorado. Acuérdese que antes de pastor, usted es padre. Sí. Usted es esposo. Usted es hijo. Entonces, tú no puedes descuidar la familia, que es lo que muchos han hecho. Han descuidado a la familia, han descuidado a sus hijos para estar en la casa del Señor. Y el Señor es pro familia. ¿Cuál fue el problema de Elí? Dice que los hijos de Elí no tuvieron conocimiento de Jehová. Sí. Entonces, acuérdate que Elí no era un sacerdote. Elí era un sumo sacerdote. La diferencia de un sacerdote, un sumo, que el sacerdote solamente entraba al lugar santo. Pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. O sea, Elí tenía la capacidad de matar un macho cabrio, de matar un panominio, para sacrificar por el pecado del pueblo, ofrecerlo por el pecado del pueblo. Entonces, un hombre con tanto conocimiento, con tanta gloria, con tanta autoridad, ¿cómo es que tus hijos no tienen conocimiento de Jehová? Porque el hombre se preocupaba más por estar en el templo que estar en la casa enseñándole a sus hijos. Y ahí va esa protesta que tienen la mayoría de los hijos de pastores. Dicen, Dios me robó a mi papá. Real. Porque la diligencia y la preocupación del ministerio, o sea, esto es fuerte, esto. Pero trágicamente, muchas veces los pastores son más padres de otros niños de la iglesia que de sus propios hijos. Mira, lo primero es que los lunes yo no estoy para nadie. Los lunes yo llevo al niño al colegio. Entro a las 7 o a las 8 de la mañana, sale a las 2 y 30, lo saco del colegio para el play. Ahí me quedo con él en el play, gozándome. El martes, ya en el día lo llevo a su colegio, en la noche para el templo. Miércoles, salí en familia. Salir en familia. Jueves, aquí estoy. Cualquier compromiso, entrevista, aquí y allá, aquí estamos. Yo me quiero ir para un risor, como lo voy a hacer ahora, que la esposa cumpleaños, el 20 de mayo. ¿Para un risor lo te va? Claro que sí, eso no es pecado. ¿Para un risor lo te va? Eso no es pecado. No, para mí no, porque yo soy, amén. Claro que me voy para un risor. ¿Un risor? Tres días, ministro. ¿Tres días? Viendo la gloria del eterno. Claro que sí. Pero ahí venden alcohol y ustedes no están de acuerdo con el alcohol. No, es que yo voy a disfrutar con mi familia. Entonces, tú dijiste una palabra, que muchos hijos de pastores han dicho, Dios me robó a mi papá. Sí. Entonces, hay muchos hijos de pastores que están… Que son ateos incluso por eso. Escucha ahora que esto se va a poner fuerte. Ajá. Hay muchos hijos de pastores que están en la iglesia no porque aman a Dios, sino porque papá los está obligando. Incluso hay muchos que están haciendo y deshaciendo. Y papá sabe que el pianista que es mi hijo tiene dos muchachas, la cual la besa, la manosea, porque aparte de que toca el piano, toca la danzarina, toca a las hijas de los miembros y papá está callado porque es mi hijo. Y es el único pianista que se necesita dentro del templo. Ahí está. Entonces, yo no puedo bajo ninguna circunstancia tampoco apoyar lo que está mal. Usted es cristiano, no. Pues entonces, a pese del altar. Usted es cristiano, pero tengo debilidades. Vamos a ayudarte. Tengo batalla. Vamos a ayudarte. Pero yo no, si yo sé que mi hijo tiene tres novia, manoseándola, besándola, tocándola, y yo dejo que aún así él me toque el piano, la batería, el bajo, la guitarra, entonces el que está mal soy yo. Y eso fue lo que pasó con Eli. Yo le dijo que tú sabías lo que ellos estaban haciendo. Eli se hacía de que el de la vista gorda, de que él no sabe nada. Entonces, hay un problema porque está la parte B y la parte A, que papá no enseña, que papá no habla de la palabra, que papá me obliga. Pero está la parte C también, que hay hijos de pastores que son unos desacatados. Ahí vamos. Desacatados. ¿A qué se debe? ¿A qué usted cree que se debe el hecho de que los hijos de pastores se vean tan frecuentemente envueltos, principalmente en escándalos sexuales? Me voy a meter un problema, y yo sé que vivo de los problemas ya. El problema es que papá nunca corrigió. Entonces, la Biblia dice, claro, usted aunque sea mi hijo, si usted está mal, está mal. Porque hay muchos pastores que cuando cae un hermano de la iglesia, lo meten 70 años de disciplina. Pero cuando cae su hijo, tómate un mes, tómate 15 días, y a veces no le dan nada, y vamos a taparlo incluso. Yo escuché un ministro decirle a su hijo, ha de todo, pero no la preñe. Oye, qué palabra diabólica y satánica. Hazle lo que tú quieras, pero no la preñe, porque una barriga no la podemos tapar. O sea, tú estás incitando que tu hijo haga y deshaga, pero que no la preñe. Entonces, si mi hijo está mal, yo no puedo dar el altar. Yo no puedo ser compartícipe de lo que él está haciendo. Entonces, muchos niños que crecen sin temor, porque papá nunca corrigió, porque papá nunca puso los puntos claros. Usted está mal, no se me pare en el altar. Usted está mal, siéntese ahí. No me toque. Ah, papá, yo cambié. Ah, pues entonces sí. Yo creo, pastor, que el error comienza. Es que todo, al final del día, la gente a veces usa términos, pero al final del día todo se resume en una forma teórica, porque nuestra teología es lo que nosotros vamos a practicar, es lo que vamos a hacer. Si yo teológicamente creo que un hijo mío, por su hijo mío, ya es cristiano, es un problema. Yo estoy convencido que la mayoría de los hijos de pastores nunca han confesado a Jesús en su boca. Es que hay un error, ministro Félix. Explíqueme el error. Lo que pasa es que yo soy pastor por la misericordia de Dios, pero mi hijo no es salvo porque su mamá es pastor. Exactamente. Mi hija, que apenas tiene siete meses, no es salva porque su mamá es pastora. Exactamente. Aquí todo el mundo necesita un encuentro personal con Cristo. Exactamente. Ojalá algún pastor escuche esto, ponga a su hijo a confesar. Cuando ya tengo una edad. Señor, te acepto como mi señor, como mi salvador. Te acepto. Ah, no, porque él nació. Yo nací en un hogar cristiano. Yo conozco la Biblia como la palma de la mano. ¿Estás entendiendo? Sí, lo estás sintiendo. ¿Tú lo sientes en el día de hoy? Ponte serio ya. Entonces, porque yo nazca. Guárdalo diente, guárdalo diente. Guárdalo diente. Porque yo nazca en un hogar cristiano, no significa que yo tengo el cielo ganado. A mi 14 años, y tuve que hacer una apreciación de fe, Señor, te necesito. Yo a los 16. Entra a mi corazón. Claro. Y nació un hogar cristiano. Es así. Entonces, hay muchos niños que ellos creen que son sobrinos de Dios. Hijo de pastores. Con 20, con 25. Y dice, Dios es mi sobrino. Dios es mi tío. Amado, Dios no tiene tío. Dios no es tío de nadie. Exacto. Dios no es abuelo de nadie. Tú no eres cuñado de Dios. Tú no eres primo de Dios. Dios tiene hijo. Porque hay gente que creen que Dios es su tío. Dios es mi abuelo. Dios es mi bisabuelo. Dios no tiene sobrino. Dios tiene hijo. Entonces, todos tenemos que confesar a Jesús como único y suficiente salud. Y enseñarle la palabra. Sí. Porque hay hijos de pastores que no saben Biblia. Bueno. Hay que enseñarle la palabra. ¿Intruye el niño en qué? En su camino. En su camino. Y aún después de viejo, no se apartará. Y si se aparta, que ellos saben. Sí. En una ocasión había una joven que estaba profundamente en la prostitución. Y una sierva se hace el que dice, pero no entiendo. Tu papá es pastor. Tu mamá es pastora. ¿Cómo es posible que tú estés en la prostitución? Tú estés en este mundo. Y ella dijo, lo que pasa es que mami y papi en la iglesia eran dos siervos de Dios. Esa ayuda para allá. Pero en la casa son dos diablo. Cuando mami le lanzaba una cuchara, papi le lanzaba un tenedor. Cuando mami le lanzaba una olla, papi le lanzaba un caldero. Hay otra historia de un pastor que está predicando muy lindo en la iglesia. Amen a sus esposas. Porque eso que estuve, di que dando, di que estudio, di que la esposa son los que más maltratan a sus mujeres. Y está dando, di que tip, di que amala. Respétala. Valórala. La tratan como pejaro. Y la sierva fue, digo, ojalá, así como tú prediques en la iglesia, así me tratar en la casa. Y tú sabes cuándo se va a acabar el reloj. Cuando varias mujeres se preten el pantalón o la falda. Sí. Y pongan las cosas claras. Entonces, los hijos de los pastores son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Porque no hay ejemplo. Hay una anécdota que usaban mucho los pastores antes. O las personas que enseñaban sobre la familia antes. Y consistía en un pastor que está predicando en el púlpito prendido, encendido, prendido, encendido, en una llama. Y el mejor hombre del mundo detrás del púlpito. Y el niño le dice a la mamá, mami, pero vamos a llevarnos el púlpito para la casa. Porque papi es un hombre bueno cuando él está detrás del púlpito. Vamos a llevarnos el púlpito para la casa. Y papi siempre se va a portar bien con nosotros. No nos va a maltratar. Real. Eso está muy fuerte. Eso está profundo. Ahora, muy profundo. Ahora bien, amado. ¿Cuál es mi consejo? Hay que quitar un poquito de culto. Demasiado culto. Hay gente que... Mira, hay gente que están hastiadas ya. Y el día que no van de esos siete días, tú supiste, el domingo, gente que no se congrega. Es que no hay una vida social, amado. Por eso es que te dije tú algo muy serio. Por eso es que están muriendo de la presión. Por eso es que están muriendo de un ataque cardíaco. Y muchos, yo sé que se van a levantar en mi contra. Pero yo comprendí que mi primer ministerio es mi familia. Si mi familia está bien. Hay gente que dice que no, que eso no está bien. Que no está bien. Que tu primer ministerio es tu familia. Que tu llamado está por encima de tu familia. Y que si por causa de Jesús tienes que tener en mitad con tu familia también. No, no, no. Yo creo que Dios sí tiene que tener el primer lugar. Porque cuando Cristo dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegase a sí mismo y sígame. Está hablando de poner a Dios en primer lugar. Pero el primer ministerio que yo tengo que cuidar, esa es mi primera iglesia. La familia. Entonces, no es verdad que yo no sé cómo es que lo hacen. Pero no es verdad que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, martes, miércoles, dentro del templo del Señor. Hay niños que no saben lo que comparten en un parque. Y que es pecado jugar béisbol. Es pecado tocar cualquier instrumento musical que no sea de la iglesia. Sí, tú tienes que tocar piano, batería. Hay niños que no pueden hacer otras cosas. Por eso que cuando llegan a una edad, se les mete una rebeldía que no hay forma de tratar con ese muchacho. Y ojalá alguien que está viendo este video, escuche esto. Si estás en una iglesia donde hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, suelta eso. Trabajá. Llegar a casa. Me bañé. Para la iglesia. No hay un tiempo para compartir. Y por eso hay más testimonios que se están secando y se están muriendo. Porque hay mujeres que dicen que yo no sé cuál fue la última vez que compartí un picapollo chino con mi marido. Yo creo que la consideración también debería estar en el pastor, en pensar en que sí, esta es mi vocación. Y hay personas que voluntariamente sirven en esta iglesia que no pueden estar aquí todos los días. Yo conozco gente. Yo conocí a una persona en estos días. Estaban haciendo un negocio. Me dijo que era cristiano y eso y lo conocí. Y él me dijo, hermano, yo serví. Yo duré 15 años sirviendo en mi iglesia. Y yo te puedo decir que aunque yo amo a Jesús y todavía sigo en mi iglesia, de esos 15 yo perdí 10 años de mi vida. Que yo lo pude aprovechar haciendo negocio, trabajando en mi matrimonio porque se había divorciado, se divorció, porque vivía metido en la iglesia todos los días. Y entonces vivía alrededor de una manipulación de que esta es la obra de Dios. Si tú me fallas a mí como pastor, tú le estás fallando a Dios. Y vivía como con ese temor y ese miedo de que no. Y ese estrés constante, eso no puede ser saludable por una vida espiritual. Yo creo que hay que congregarse. Pablo dice, o el escritor de los hebreos, no dejo de congregado como muchos tienen por costumbre. Hay que congregarse. Yo también creo que hay que congregarse. Pero Jesús era pastor. Jesús vivía predicando, pero Jesús acababa el tiempo para comer. Jesús le gustaba comer. Es más, no es saqueo que invita a Jesús. Jesús mismo se invita. Dice, es necesario, bájate de ahí. Es necesario que ellos comen en tu casa. Y fue, sacó ese espacio y comió su pescado. Porque al maestro le gustaba el pescado. Sí. Incluso cuando resucita, que traspasa la pared, dice que lo encontró comiendo y le hicieron un pescado asado. O sea, Jesús es el mayor pastor, el mayor predicador. Y aún sacaba tiempo para compartir. Hay cosas que íntimamente le explicaba a sus discípulos que la multitud no entendía. Todo tiene su tiempo. Eclesiastes lo dice. Tiempo para comer, tiempo para reposar, tiempo para nacer, tiempo para reproducirse, tiempo para morir. Todo tiene su tiempo. Y cuando usted no saca tiempo para poder disfrutar de las bendiciones que Dios te da, entonces vas a morir. Se ve que muchos pastores que me da pena, nunca pensaron en hacer una casa. Sí. Nunca pensaron en comprar un apartamento de ellos o un vehículo. Y hay muchos ya con 70, con 80 que están arrimados en la casa de los hijos, en la casa de un primo. No, yo me desgasté para la obra. Sí, pero tú tienes la mente de Cristo. No es pecado que tú pienses en tus hijos, en el patrimonio de tus hijos. Piensa en el patrimonio de tu familia. Porque todo es la obra, la obra, la obra. Y al final cuando envejece hay concilio que no te van a dar una mensualidad. ¿Y cuáles son los que le dan? ¿Cuáles son los concilios que le dan? Por si acaso. Por si acaso. No nos vamos a meter ahí. Eso es ahora. Bendiciones para la gente del Ministerio de Enlace que están gestionando algo para que les salga una pensioncita a los pastores de larga trayectoria. ¿Cuál enlace? El Ministerio de Enlace con la Presidencia aquí. ¿Enlace TV? No, enlace con la Presidencia, con el Estado aquí en República Dominicana. Te va a acercar y no lo va a ver. ¿Qué? En política viven prometiendo. Pero ya es otro tema. ¿Cómo así, Virgen? No, sí, sí. Vamos a tumbarlo. Ministro, a mí me llamó la atención cuando usted dice que los ministros tienen que enfocarse en dejar un patrimonio a los hijos y no solamente en la obra, la obra, la obra. Y la obra no es parte del patrimonio que le entregan a los hijos porque yo veo que casi todos los pastores tienen esa presión sobre los hijos para que sigan el ministerio porque ellos le heredan el templo, el ministerio. Yo no sabía que eso era así. No sé si en el cielo es el sistema de que la unción se hereda, el llamado se hereda y todo eso se hereda. Por eso es que hay tanta desgracia y tanta diablura. Por eso mismo. Porque yo soy pastor, pero si mi hijo no tiene el llamado, ruede. Ruede. Hasta salió ahí. Ruede. No, porque te iba preguntando. Ruede. Entonces, muchas veces sucede que el hijo sí tiene el llamado y el padre muere o se retira y el hijo sigue la trayectoria. Pero se ha visto el caso que hay padres que han dejado el pastorado o han muerto o se han retirado y ha puesto al hijo a la mala. Pero hay gente preparada, líderes, diáconos, servidores. Pero el hijo para que siga fluyendo el asunto. ¿Cómo así? Y por eso que hay muchos hoy en día que no tienen llamado al pastorado. Sí. Pero tú lo ves que solamente tienen el nombre de papá. El apellido que dejó papá y haciendo diablura y haciendo y deshaciendo. Y la gente dice pero qué clase de líder es este. Qué clase de ministro es este. Lo que pasa es que no tuvo el llamado. Está heredando la iglesia y bíblicamente eso es antibíblico. Porque la unción no se hereda. La gloria. Aquí todo el mundo tiene que pagar su precio. Si usted no tiene el llamado para afuera siga tocando su piano siga sirviendo siga en el servicio siga tocando su batería siga tocando su guitarra. Ahora si usted lo tiene es totalmente diferente. Hay muchos padres que han muerto y el hijo está pastoreando porque no tiene el llamado y la iglesia se desploma porque sabía que el que estaba preparado era Pedrito pero es mi hijo. Entonces cómo voy a poner a Pedrito si es el que tengo que poner a mi hijo. Y ahí es que vienen los desastres. Señores este contenido mucho mucho que sacar de aquí muchas cosas que reflexionar cualquier cosa que usted entiende que necesita un ser todavía más profundizada es un tema que podemos tocar en otro momento. Así que déjennos en la caja de los comentarios déjennos cualquier pregunta que le haya surgido a este tema con este tema suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido. Esto es Picante Prodificante. Bendiciones.